¡Suscríbete al canal! Salió creo que en marzo, si no me equivoco, finales de marzo He tardado bastante en traerlo, lo siento mucho Me he olvidado completamente que tenía la clave Y vamos a ver qué tal, ¿vale? A ver qué nos ofrece Bueno, la ovejita Mimamente, ¿sabes qué? El porcino, el cerdito Aquí mismo Creativo, todo es gratis y está disponible desde el principio Aventura Vale, creo que tiene también un poquito como su historia Es muy chill Por lo que veo Y puede ser un juego muy bonito para los amantes De este tipo de juegos de gestión Yo soy muy, muy, muy amante De Stardew Valley, pero muchísimo Y antes que el de Harvest Moon Y... Puede que me guste La humanidad se largó a Marte Después de convertir la Tierra En un vertedero Y yo sigo aquí Esperando mi turno El abuelo dijo que me había Que había una última visita Antes de irme definitivamente a Marte Pero no he vuelto a saber nada de él Desde entonces ¿Se me escucha? Estoy grabando ¿Tengo audio? Bien ¿Y si le ha pasado igual a él y a sus animales? Tengo que ir a comprobar que están bien Ella está en Marte Bueno, está en una... En una estación espacial Por lo que veo Vale Oigo Hostia, el movimiento de la cámara Es un poquito pocho, eh Hostia, es muy lento El movimiento de la cámara Espérate Controles Sensibilidad Vamos a subirlo a 10 Bueno, a 1 1 con 1 Ah, mismamente Por aquí A ver Le falta todavía Voy a ponerlo en 2 Vale, un poquito mejor, ¿no? ¿Saltar ese tutorial? No quiero ¿Qué es esto? ¿Con shift? Vale, puedo correr Space ¿Cómo? Ah, vale Me como la pila de basura esta Aquí puedo quemarlo Aquí echo agua Bueno, qué asco, ¿no? Comerte esto Está un poquito alta la música Perdón Voy a bajarlo todo un poquito Voy a bajar aún más la música 45 45 Vale Eh... Fuego A ver Ah, mira O sea, puedes golpear Y si lo dejas pulsado Tengo que mejorar mi herramienta Ah, no es fuego Es un taladro Vale, esto puedo absorberlo Supongo ¿No? ¡Eh! ¿De qué vais? Hombre, eh... No es muy claro Porque fíjate que doy vueltas Y sigue utilizándolo Está mal hecho eso ¿Veis? De donde sale el aire Está un poco mal hecho eso Eh... Bueno, las arañas saltan Por lo que veo O hormigas Lo que sea ¿Esto qué es? ¿Aquí puedo plantar o algo? Uno, dos Ah, mira Puedo plantar Puede... Vamos a plantar, ¿no? En todo esto Me he quedado sin ellas Y puedo regarlas Entiendo Vale Eso no es muy consistente El apuntado del juego Para nada, eh Puedes absorber agua Para cargar el agua Vale Un buen sprint Anda Puedes hacer como una regada De un solo clic Tengo que regar las plantas Todos los días Vale Estas dan para cosechar ya, ¿no? A ver Las recojo con la E Vale, que rico Plantitas A ver Inventario Misiones Mapa Coleccionables Logros Coleccionables Comida para mascotas Puré de patatas Sopa de tomate ¿Aquí qué puedo hacer? Puedo convertir... Ah, puedo reciclar la basura Y me ha dado como piezas Vale Aquí puedo cocinar Hacer puré de patatas Qué rico, ¿no? Un purecito de patatas Joder, que... Esto es rico, tío A ver, dame más Ah, pero espérate Y aquí puedo hacer puré de patatas Más patata Conservar ¿Cómo conservar? ¿Qué es eso? Es como miel Una conserva ¿Esto qué es? Recetas ¿Qué es esto? Los granjeros novatos Pueden emplearlo Para aprender a construir gallineros Y entablar amistad Con las gallinas No funciona fuera De la zona de entrenamiento Gallinero en prácticas Me ha costado la... Vale, falta un poquito Animaciones ahí, ¿eh? Me ha costado Uno de conserva ¿Y esto qué es? Tutorial del taller Propietario de la receta Fabricar con una pieza solo ¿Dónde está? Ah, lo tengo del uno ya Vale Fabricado ¿Y aquí qué? Lo puedo poner Ah, lo puedo colocar ¿Dónde lo coloco? ¿Da igual o qué? A ver ¿Por qué no puedo? Aquí mismo, ¿sabes? Lo que no me ha dejado Ni girarlo Vale, esto es tutorial De cómo construir Sin más, ¿no? ¿Qué me ha dado? Patatas Patatas No sé qué Las gallinas Ah, para atraer A las gallinas, quizá ¿Cómo lo hago? A ver ¿Qué? ¿Qué ha sido ese menú? Animal amigo Ah, lo acaricias De las cariño ¡Eh! Huevetes ¡Eh! Me ha dado huevetes Vale, entiendo ¿Qué es esto? Caja No sé qué Terreno Más E Ah, para salvar el terreno Un cofrecito Una patata, supongo ¿Qué es esto? Utilizas la herramienta y te la cargas Sí, sí, ¿sabes? ¿Por qué no puedo coger eso? No sé cómo no puedo coger eso Y esto tampoco sé lo que es Vale, un botoncito y ya, ¿no? Vale Cofre más la letra E Una ensalada Un click Un pollo Es muy rara Las descripciones ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¡Coño! Ah, que era como un arma Me he dejado una pila atrás Pero me da igual Vale, esa arma, tío Porque esto es el final de tutorial, ¿no? Cobertizo más la R ¿Quitar, quizás? Recogerlo Campo de cultivo Vale, lo recojo, supongo Lo de aspirar Me recuerda mucho A Slime Rancher ¿Verdad? Sanecer todo Vale ¿Lo he recogido? No entiendo ¿Esto qué es? Bueno ¿Y ya estaríamos o qué? Es un poco extraño, ¿no? El juego Es un poco impreciso En muchas cosas Algunas cosas No son del todo claras Pero a ver si profundiza Un poquito más Y me llama más la atención El conejito Los ases gráficos Me resultan bonitos Pero más allá de eso ¿Qué me ofreces? ¿Qué tienes para mí? Vale Uh, mi casa Vale Un pollo que me habla Saludos, señorita Pero bueno Un pollo que habla No deberías sorprenderos tanto El habla humana No es lo más difícil Que he aprendido En mi especie ¿Cómo te llamas? Cornelius El audaz Héroe de estas tierras Y protector de los inocentes Eres un pollo Vosotras de observación Son asombrosas Si realmente soy un pollo Y una vez más Os imploro que no os dejéis llevar Para sorpresa No resulta tan raro Como creéis Lo siento Es que es extraordinario Lo extraordinario Es que os siga sorprendiendo Me atrevo a aventurar Que aún no habéis leído El capítulo pertinente De Agricultura para Torpes ¿El qué? Me encantaría proporcionaros Una copia Pero extravía la mía Aunque muy lejos No habré llegado Por favor, encontradla No podemos permitir Que se desaparezca Semejante obra maestra De la literatura, ¿verdad? Cuidado Vale Parece un manual Sobre la vida en el campo Que contiene con los cimientos Necesitores para poner en marcha Mi granja Echar un vistazo Si lo encuentro Vale 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 Aquí empieza el juego Directamente, ¿no? ¿No hay nadie abajo? ¿Qué coña? ¿Esto qué es? Alimentar ¿Alimentar a quién? Vale Vas rompiendo todo Tienes hora Como luego los Stardust Y luego a recogerlo todo, ¿no? Vale Lo primero que hay que hacer Como en el Stardust Valley Es limpiar la granja Vale Estupendo Más piecitas Bueno Podría ser esto también, ¿no? A modo de taladro Que parece que es más rápido Ahí hay una gallina Esto es un taller ¿Qué es esto? Que no se puede Es agradable La forma en la que chupa Eh, una cajita Muchas gracias Bueno, un poco más Y me lo tiras para Para otro lado ¿Esto qué es? Una patata Vale, ya está Ok ¿Qué es esto? El manual, ¿no? Agricultura para torpes Vale Eh, es muy satisfactorio Aspirar la mierda, tío Otra maleta Ok Ok Tengo la porquería Que me has pedido Toma Encontré este libro En la basura ¿Es tuyo? Enhorabuena Al menos lo importante Me congratula Afirmar que ya estáis Preparada para vuestra misión ¿Mi misión? Eh, asuntos que resolver El héroe de estas tierras Es el protector de los inocentes Como vuestro abuelo No está para ocuparse De los demás Es vuestra responsabilidad ¿Con eso es mi abuelo? ¿Sabes dónde está? Lo conozco Y me encantaría Contároslo todo Pero sintiéndolo mucho No puedo No hasta que estés segura De que mis hermanos y hermanas Estarán bien atendidos Mientras me encuentro de viaje Eh, qué necesitas que haga Vale Tendré que construir un gallinero Entablar amistad Con un par de mis congéneres Y construir una cocina Para poder alimentarlas Como es debido Vale Construir un gallinero Y entablar amistad Con cinco gallinas A ver Vale, tú quieres un gallinero ¿Cómo hago eso? Aquí No, esto son Esto es taller Animales Gallinero Quince Vale Fabricar Labranza Entrega los campos cercanos Vale Los regaderos que tienen En el Estardio ¿Sabes? Yo lo voy a comparar todo con el Estardio Porque es un juego más parecido Mejoras No tengo mejoras Recicladora Transforma la azura en material reciclado Vale Esto también es importante tenerlo Supongo Eh, gallinero Vale ¿No puedo girarlo, tío? ¿Dónde cojones lo pongo? No me deja ponerlo Vale Tendré que quitar Porquería, ¿no? Hay que abrir sitio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un robot Vale ¿Este robot qué quiere? ¿Tú qué quieres, crack? Me está pidiendo una estructura Pero no sé cuál es Míralo Ah, no, si estás mala ¿Cómo la ataco? Ah, vale Vale Puedo poner la recicladora ¿Cómo la he girado? Ah, la E Vale Cancela Vale Vamos a ponerla por aquí, ¿no? Supongo que eso sí Reciclar ¿Qué ni...? ¡Hostias! Va a tardar un montón Bueno, mientras esto sigue Seguimos chupando por aquí, ¿no? ¡Olé! Otra maletita ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es eso? Comida preparada Vale Vamos a quitar toda esta porquería Otra maletita Pero bueno Más comida preparada El combate no es el fuerte del juego Por lo que estamos viendo ¿Para qué valen las pilas, tío? No tengo ni idea de para qué valen las baterías La verdad No me lo han explicado Madre mía cantidad de mierda llevo, ¿no? Igual podría crear más recicladoras ¿No? ¿Y esto puedo quitármelo en medio? Esto estorba, ¿eh? Te reviento Que sí, que quieres un gallinero Que sí, que sí Vale ¿Ojito? ¿Cómo es el gallinero, tío? ¿Por dónde entran? Vale, entran por ahí Entonces, esa sí, ¿no? ¿Me dejas poner gallinero, por favor? Voy a ponerlo aquí mismo, tío Vale Pulsar replexidad y inventar animales No quiero poner ningún nombre A ver, ya tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que buscar? ¿Más gallinas? ¡Eh! Nice Vale, que esto... ¿Qué era aquí? Un cofrecito para guardar cosas, supongo Mejora el reciclador Y la convierte en recicladora XL Que tiene más capacidad Comprale la receta al tonto este Vale Mejora el gallinero Comprale eso Labranza Requiere receta ¿Esto qué es? Ah, muebles Tenemos housing Podemos hacer housing Mira, aquí tenemos otra recicladora ¿Y esto qué es? Conservar Ah Vale, espérate Vamos a quitar toda esta porquería de aquí Vale Vale Vale, ¿esto qué es? ¿Qué me pides? ¡Eh! ¿Qué me ha dado? Estoy que regarlo, ¿eh? Vale, está regado Ya está, ¿no? Así mismo ¡Eh! ¡Otra gallina! Pero ¿cómo que la gallina quiere patatas? Es muy raro que una gallina me pida patatas Vale ¡Ole! ¡Cuánta mierda! ¡Qué rico, ¿no? ¡Buah! Y otro vertedero al lado Otro vertedero al lado Vale Animal amigo Vale ¡Bof! Otro vertedero, tío ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? A ver, inventario Andrajos Objeto de misión Sirio para crear un disfraz de fiesta de animales Mira, tengo dos gallinitas ya aquí ¡Ja, ja! No han terminado esto todavía ¡Eh! Pero qué bonito se ve sin tanta mierda en medio, ¿no? Vale Vamos a quitar toda la porquería ¡Pam, pam, pam! ¡Las 15! ¿Qué pasa si ya sé de noche? ¡Eh! Una maleta Ahora luteo todo lo que necesito ¡Bof! Me voy a hinchar a lutear aquí No creo que me quepa toda la mierda, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Lo que traga! Madre mía Es que no me deshago de toda la basura Es infinito esto Vale, más piezas Reciclar 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 Esto está todo regado por ahora Aquí hay un robot o algo, ¿eh? Un cofre Aquí hay algo, ¿eh? Debajo Una máquina ¿Qué es eso? ¿Un tractor? Un botón rojo ahí Lo he pulsado No sé No sé ¿Qué hace? Más piezas ¿Esto qué es? ¡Llama! Es como un cochecito Me pide una estructura No sé cuál es En las 5 de la tarde Guay, puedo seguir para allá Madre mía Otro cofre Mola, tío Mola romper cosas Y luego aspirarlo, ¿eh? Es entretenido Dame Me atacan Socorro Aprende a jugar, por favor Eh, hay alguna tapa ahí Un cofre dorado Nuevo plano es bloqueado Molinillos de viento Estupendo, ¿no? Tengo un montón de semillas Pero un montón Vale Hemos limpiado todo este jardín Y me faltan gallinas todavía Solo tengo dos Tengo que limpiarlo todo Para encontrar las gallinas ¿Dónde vas, enfermo? Vale Puedo plantar esto aquí así ¿Sabes? Y lo haces así ¡Pop! Regado También puedes plantar Estos son flores, ¿no? Voy a plantarla Y tomates Creo que son estos Full tomates Y luego Full de estos también A full Listo Aquí me falta uno Vale ¿Y aquí arriba? ¿Qué hay aquí arriba? ¡No! Más mierda Joder Pero es que hay full mierda, tío Un libro Querida Ellen No sé si has decidido Aceptar mi invitación Pero si es así Estás leyendo esto Me alegro de que hayas llegado bien Perdona por no estar ahí Para recibirte en persona Seguramente Ahora me estoy ocupando De mi misión Por favor Marte, inmediatamente Vale, recoger Encontré una nota En la vieja casa del árbol El abuelo dijo Que debería buscar A su viejo amigo Mark Recuerdo vagamente a Mark De cuando era niña Tenía una tienda Justo debajo de la granja Del abuelo Me han dado una misión Y puedo dormir y todo Perdón ¿Qué es esta puerta? No puedo ¿Puedo dormir Hasta el día siguiente? A ver Despertar el día siguiente Y ya está Sin más Las transiciones Son un poco XD ¿No? ¡Eh! Le he dado otra vez A esto sin querer Ha crecido todo A ver Bueno, no todo Pero Ole, ¿no? Y esto tengo que Regarlo otra vez Puede ser Así ¡Pum! ¡Qué rápido Regar de esa forma! ¡Joder! Se rega mucho más rápido Que en el Stardew ¡Tú! Buah, pero tengo que Seguir aquí Recuperando Mierda ¿No? ¿Me disparan? ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! Hostia, hay un montón De enemigos aquí Vale, aquí hay muchos enemigos Máquinas Cosas Venga, tontito Joder, cuánto bicho No sé para qué son las pilas No tengo ni idea Me faltan gallinas Reciclar Eh, lo que puse a reciclar Ayer se perdió Ah, no A ver si este me cuenta La misión completa O algo No, no ¿Cómo debo alimentar Las gallinas Con las que estable Amistad? Una cocina especial En la que elaborar Toda clase de platos En la que las gallinas Son mucho más intrépidas Vale Chef de gallinas Con una cocina sencilla Una cocina sencilla Tengo que buscar Supongo que Este es Mark Hay que buscar El puto Mark Supongo que es allí ¿No? A ver Será esa casa Yo creo Tiene que serlo No me jodas Mark ¿Qué es esto? Ah, una gallina atrapada Ole Una gallinita ahí atrapada Por esilla Coño ¿Eh? ¿Un plano? Andrajos ¿Para qué eran los andrajos? Vale, pues esto no es nada Aquí no está Cinco de no sé qué Y diez de no sé qué A ver Igual está allí el Mark Túneles de viaje rápido Eh, otra gallina atrapada Ya eres mi amiga Otro robot de estos ¿Eres tú? Soy Rudy No sé qué Vale Otra misión Pero es que yo quiero Encontrar al Mark ese Gallina No sé dónde está el Mark Ahí hay un camino Para arriba Parece un poco Slime Rancher Esto también, eh Salvando Hombre, salvando Las distancias Que son bastante largas Aquí hay un plan Ah, no Son andrajos Y cuando ya no haya más basura Que recoger ¿Qué haces? Ahí hay un cofre dorado Ahí pone M.A. Ahí pone Mark ¿Es ahí, chicos? ¡Mark! ¡No te creo! Bueno Pero bueno Cuánta mierda, ¿no? Hay que hacer aquí Supongo que debo limpiar todo primero No sé qué A ver, por aquí Ah, el mismo sitio, eh Mira La gallina que falta Recoge esto Recoge esto Recoge esto también Un machete Ah, no Que me ha dado una pluma Vale Vale Vuelo con Cornelius Me ha dado algo Que no sé siquiera Si lo he cogido Porque tiene el inventario lleno Mira, tienen huevos ¡Qué rico! Dámelo Dámelo, cochina ¿Cómo? Ah, que también las puedes mojar Bañarlas y tal Vale A los pollos y gallinas Nos gusta la moda Tanto como a los humanos ¿Cómo? ¿Qué quiere ahora? Encuentra cinco andrajos Y hacerlos a Cornelius Vale, esto es un poquito Como el wow, ¿no? Mata cinco jabalíes Dame cinco cuernos De rinoceronte Vale, pero Por lo que veo Hay que limpiar mucho Y explorar mucho Para terminar todo Lo que tienes que hacer Y poder Joder, centrarte un poco En lo que quieres, ¿no? Quiero plantar Lo que pasa es que Más que Un simulador de vida Y una gestión de granja Parece que es un mundo lineal Como una misión lineal En el que todo va fijado ¿Entendéis? Me da un poquito de pena No poder profundizar más Pero bueno Si no, vamos a estar aquí Una hora Quitando pilas de mierda Y poco más Chicos, esto es No plays like home Si os llama la atención Si os gusta el concepto Lo podéis pillar ya Si queréis, ¿vale? Os dejo abajo en la descripción En el enlace de Steam Y poco más Me da un poquito de pena No poder continuar La verdad Que si no estaríamos aquí Dos horas Para poder completar Todas las misiones Pero bueno Está bastante bien Creo que deberían pulir Muchas cosas Sobre todo animaciones Sobre todo esto Pero bueno Quitando eso Es un juego bonito Y seguramente tengo Una profundidad Que todavía no voy a alcanzar Pero bueno Esto es No play like home Deja tu like si te ha gustado Un comentario Cualquier cosilla Y nos vemos Chao Chau 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 Chau